Aparentemente la imprudencia del conductor de un furgón provocó un accidente de tránsito que dejó graves daños materiales y algunas personas con golpes leves. Esta emergencia vial ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera León a Managua. De acuerdo a declaraciones de los conductores afectados, el chofer del cabezal iba aventajando a una fila de automóviles que se encontraban estacionados. Y cuando sentimos un furgón aventador, sentimos el golpe nada más. Y del susto, pues, cuatro fueron administrados. Un furgón, un camioncito, dos furgones, perdón, el camioncito y la camioneta. Él aventajó y faltó pegar con un carro que venía de frente. Fue donde me pegó a mí en el costado, izquierdo. Y pues, de ahí, pensó después el otro camioncito de pollo y bastantes avión materiales y golpes leves. Entonces, nosotros, en la parte de la columna, esas cosas, pero gracias a Dios estamos vivos, todos estamos vivos. Estábamos parqueados, había una fila de carros y de repente el furgón blanco nos dio a un lado de la tina de atrás. Lo que yo creo, es mi opinión, es que venía aventajando y venía uno de frente. Y para no pegarle al de frente, nos dio atrás a nosotros. En Crónica, TN8, Abril de Alesi, Quintanilla.